Hola gente, ¿cómo están? Oigan, les cuento que el Estefano me va a traer a comer donde la señora que él comió. Me dice que la comida es súper buena, así que vamos a ver qué tal es la comida de la señora. Le dije a la Eli, mi hija, hoy no cocine, te voy a sacar a comer. Y yo pensaba que iba a sacar la mesa a hacerme comer afuera, pero en realidad sí me sacó a comer. Sí, vamos a comer acá, es buena la comida de la señora. Vamos a ver qué tal es, porque sí, se la veía súper linda y todo, entonces bueno, vamos a ver. Eli, la encontramos, oiga, que ha sido un trámite para encontrar, a ver, poca. Eso es, pero vamos a ver cuáles son sus rutas. Y acá yo me mando el mensaje ayer que dentro por la personal, por esta parte aquí, subo hacia arriba al parque, yo doy la vuelta con la traverera, salgo hasta aquí, yo me voy para abajo a la vicinero, yo voy a Lambato y ahí ya la voy a cuidar. No, ya, esta vez más que todo es su lugar, ya la voy a trabajar. Ya, pues, a ver mi amor, ¿qué deseas? A ver, ¿qué tienes? Por ahora tengo petita de chancho, con mi, o tengo pollo frito, con venezuela de lentejo. Llevo el pollo frito. Ok. Pollo frito. ¿Alguna presita en especial? Eh, no. ¿Qué le gusta, carne o hueso? Con hueso. Esa es carne, para que sea más fácil comerla. No hay problema. Dicen que, dice la canción, dice, en el hueso está el gusto, ¿no? Eso sí. A mí me gusta el hueso, solamente que para bancar, porque es más fácil. Ok. Sí. Al menos cuando se está en la calle, la carnecita, más rápido. Es que llega en la casa y me dice, oye, ni sabes, me comí una comida riquísima. Y yo, ¿dónde? ¿Cómo así? Y me dice, que una señora me la encontré, estaba vendiendo. Mira, me mostré el video antes de subirlo, todo bien bonito. Digo, qué chévere. ¿Le da el taco para llevar? No, démelo para probarlo. Quiero probar su comida, porque le sé cuando me dijo que era riquísima. A ver si es cierto. Está bien de cada gusto, ¿no? No, es que, se lo juro que nosotros coincidimos mucho en los gustos. ¿Ya? Ajá. ¿Entonces ahí sí? Sí. Ahí está ahí. Para que no se quede. ¿Y para usted? A mí, deme dos para llevar. Dos para llevar. ¿Pollo frito? Pollo frito y patitas de chancho. Ok. Pollo frito. ¿Alguna pesita? La que, ya carnecita. Pura carnecita. Pura carne. No. Oye, le pone verdecito a la penetra. Sí. Pero no picado, sino licuado. Mira, sabe rico, se siente el saborcito del verde, bien rico. Sí. Es que, lo que pasa es que, ahorita le hago licuado al hecho de que, como ahorita los niños no les gusta ni el café. Claro, esto es más hermoso el día de hoy. Eso. Ni la cebolla, ni el pimiento, entonces, para que no se den cuenta, les hago licuadito. Ahí no están más, a mí no me gusta. ¿Qué tal está? Está rico. Está muy, muy rico. Pueda la carne, para ver qué tal está. Es que si tengo, se quita de, patita de chancho o collo frito. Ya sé, ¿cómo es que mantiene calientito el arroz? Eh, tengo fogón a debajo, hija. ¿Fogón? Se vendía en esas, en esas, en esas guinditas que ahora venden las hamburguesas. Yo vendía ahí, en esas, porque no había plata desechable en ese entonces. Y ya, pues, ya me tocó ingeniármelas. Ya les sirvo a mi vecilla. Ya. Está muy bueno. Y el jugo, ¿sí hay jugo? Claro, pues, si no, se me atranca el siguiente y me quedo, mejor dicho, se me atranca y me quedo sin cliente. Ah, claro. ¿Listo? Está bien buena la comida, ¿no? Está bien, ¿no? Y la gente, ¿qué le ha dicho en el video que le hice? Oye, ya créanme lo que, gracias a Dios, el que menos, hasta por aquí, los vecinos, por ejemplo, vecinos, ya está haciendo ese popular. Venga, mi vecino. Y la han reconocido por todos lados. Sí, gracias a Dios. Incluso hasta abajo en la, en la Guayaquil, la, la Ambalo. ¿Ya? Ya. Vecina, ya le vi ahí, ya le vi ahí. Y ya, pues, digo así, mi hijo, le digo, por ahí. Dice, ¿pero cómo así? Le digo, no, le digo, lo que pasa es que yo estaba vendiendo y el chico, yo pensé que le estaba preguntando, le digo, ¿cómo es a alguien? Le digo que qué quería y nunca me imaginé que me estaba grabando, me le digo. Ah, así que le doy patita chancho. Ah, ya se dio cuenta. Eso fue. ¿Y sabe cómo me di cuenta yo? ¿Cómo? Porque mi hijo me viene y le dice, mami, venga. Y acabamos acostados. Ya. Le digo, ¿cómo es eso? Venga, 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 hace un ratito. Como él tiene su departamento acá y yo al mí acá. Es independiente del lado suyo. Sí. Hay una casa. Así yo, así yo también me independice de mi mamá. Ya, entonces me dicen, vea, mami, dice, ¿y estamos? Yo le digo, claro, mi vecino. Dice, sí, dice, mire, mire. Digo, ya sé quién fue, digo, este chico que estaba acá vendiéndolo, le digo yo así. ¿Ya? Ya, me tocó. Ahí está mi vecino. Ahí hay juguito, amor. ¿Su juguito? Sí, para que tome, tome ese juguito. Sí, gracias. Ahí está. Ahí se lo puse mi vecino para que no. Sí, claro. No se me trancas, no me quedo sin trancas aquí. Eso sí, verdad. Hace bastante caro. Yo la verdad, yo le recomiendo a la gente, oiga, qué buena sazón tiene. Yo le dije a Lali, no, vamos a comer donde la señora. Mira, aquí estamos llevando. Le dije, vamos a comer donde la señora, que la señora cocina riquísimo. Y la gente se ha dicho, a ver, déjame probar, a ver si es buena la comida, como dicen. Sí, porque, para qué, eso, algunos, al menos, ya me conocen bastante, algunos chicos que eran niños en ese entonces, ahí están hasta padres de familia. Claro, cómo no, si usted es la tradición de aquí, más que todo, digamos, porque, imagínese. Como le digo a mi hermana, digo, yo soy conocida aquí como la Coca-Cola, porque, que menos señorita, dice, qué tiene, qué vende, qué trabajo ahora, me dice. Yo, pero todos los días es un menú distinto. Ah, todos los días es un menú distinto. ¿Así me di cuenta? Ayer hice quitada y, que más era que salí, dijiste que se quitó el chamba. Pero usted, todo el día, o desde qué hora? Todos los días, de 2 a 4 de la tarde. De 12, o sea, me levanté a las 6, 6 y media, ya paro las ollas, hasta salir a las 11 y media, y ahí salgo. Y a las 12 ya, salgo acá y me entro acá. Ah, ya. Ya, hasta me hago dos vueltas, cuando no acabo por allá, me lo hago de nuevo y ahí sí ya. Bueno, se hace mucho como antes, porque es bastante competencia el hecho de que no hay trabajos privados. Eso sí. Bueno, ¿cuánto es, mi dueña? A ver, cuatro, póngale cuatro dólares ahí, para que no le caiga ya. No, creo. Pagado. Agarra aquí. Bueno, hasta luego, cuídese. No, ya es un gusto. Vamos, maitén. Listo, ahora sí. La verdad que sí, está súper rica la comida de la señora, cocina bien, para qué. No le pregunté dónde era, eso sí. De Ambato es la señora. ¿De Ambato es la señora? Sí, es de la sierra allá. Lo que pasa es que cocina bien la señora, pero me di cuenta porque en el famous decía Ambato. Ah, ya. Pero como tú has escuchado, 30 años que la señora tiene recorriendo todos estos lugares. Sí. Oye, pero también hemos... Ah, no, pues hemos comido comida de loja. Claro. Sí, ¿verdad? Qué buena la comida de loja. Sí. Pero súper rica la comida de la señora. Es chévere que ella, o sea, trabaje así bien bonito y todo. Imagínense, ya la gente la conoce. Qué bonito, 30 años. De experiencia. 30 años ella. Recorriendo. Así que yo, pues, la verdad, muy contenta de haberla conocido a la señora. Recomendado full al 100 con ojos cerrados. Así que de todas maneras, chicos, nos vemos en otro video. Si en algún momento lo volvemos a encontrar, así como el señor de los dulces, lo salíamos a encontrar a veces y también lo grabábamos porque es lindo. Es lindo darle a conocer a estas personas que se ganan su día bien bonito. Así que bueno, nos vemos en otro video.